En noticias locales, el barrio Buenos Aires del municipio de Sonzón finalizó muy bien el año 2022 con la realización de su tradicional torneo en honor a Huachapa. El pasado 31 de diciembre se realizó una nueva edición del tradicional torneo a Huachapa en el barrio Buenos Aires, oportunidad de integración y fomento deportivo que para este año se desarrolló en dos categorías. Muy agradecidos con los medios de comunicación por venir a cubrir este magno evento que ya ajustamos la versión número 23 y bien, muy concurrida como siempre, como todos los años. Tomamos la decisión de separar el torneo juvenil de los de mayores, de los veteranos que llamamos vulgarmente y así nosotros los viejitos nos damos un respiro y los muchachos igual se sacrifican y casi que se maltratan por la premiación que este año también está un poco jugosa. En la categoría juvenil el campeón fue Buenos Aires, mientras que en la máster los colchones fueron los campeones. El goleador juvenil fue Jairo Orozco y el máximo anotador de la máster, Brian Grisales. La verdad pues me enorgullece mucho ver como año tras año el torneo va mejorando, va mejorando su organización, cada vez llega gente nueva, hay mucho más talento y gracias a eso entonces impulsionamos en el turismo dentro del municipio y vemos un gran nivel dentro del torneo. Me enorgullece porque desde chiquito vive en este sector y desde chiquito vivenciado cómo se vive el torneo. Entonces es algo muy bonito vivir toda esta experiencia.